Salida número 4, el Deportivo Cali en Liga, nueva victoria, el equipo está invicto, no ha perdido. Vamos a hablar con los hinchas del Deportivo Cali, el estilo TDAH, las reacciones de lo que fue esta victoria 2x0 frente a Kidad. Venga un momentico amigo, venga, venga. Bueno, su reacción de lo que fue esta victoria a su carrera. Pues, qué te digo, no buena, excelente partido, pero sí le falta un poquito más de, como más dinámica, como más fuerza del Cali, porque yo sé que puede dar más, tiene con qué, con qué salir a arrollarlo de aquí, porque llega el instante que, como que no, como que lugares cansados y los cambios, muy tarde. Hay que cambiar de jugadores para que sea como más creativo, más goleador, que es lo que queremos. Amigo, bienvenido a Tiempo del Inche, bueno, su opinión de esa victoria. Bien, hermano, a la gente le falta paciencia, hay que confiar en el proceso del comité, el presidente Mejía, el vicepresidente Caicedo, hay que tener paciencia. El equipamos de líder, vamos a ser campeones. Pues, felicito al técnico, hermano, lo que está haciendo con ese equipo es grande, es grande. Necesitamos jugadores que sigan comprometiéndose con la institución. Vamos, Micali, vamos. Bueno, pero habían algunos hinchas que se pararon detrás del banco de las de suplentes del Cali a decirle cosas a Pucineri, ¿por qué es el que más trabaja? Yo no entiendo, eso sí no lo entiendo. Se paran a pedir que haga cambios y cuando hace los cambios se paran a criticarlo, pero es que es lo que tiene, antes está trabajando, está dando mucho. Aparte el equipo está invicto, está jugando bien, no ha perdido. Gracias a Dios y las huevas que le están poniendo y el trabajo del profesor y la idea es esa, que el profesor siga trabajando así. Se le critica lo necesario, pero el profesor está demostrando. ¿Qué más le va a criticar a un equipo que mire que vamos de primero? Como te digo, si uno va a venir al estadio a criticar, es mejor uno quedarse en la casa, porque uno viene al estadio a apoyar al equipo para que el equipo obtenga victorias y así pues llegar a lo que necesitamos. Muy buen partido, muy buen partido. Está jugando muy bien el Cali, está jugando bien. Felicitamos a Pucineri porque con lo poco que el presidente le trajo, que es nada, con trabajo está bien. El equipo está funcionando bien. Sinceramente, cuando arrancó ese torneo, que usted escuchó que no habían refuerzos, ¿se imaginó un comienzo así de bueno? No, 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 yo no creía en el equipo, yo le soy sincero, yo no creía en el equipo. Ahora pues no es que somos campeones, pero el equipo está andando bien. Segundo tiempo a todo el Cali, sí. Primer partido, el primer tiempo estuvo muy trabado, la verdad, pero el segundo tiempo a todo el Cali absoluto. Bueno, es un buen comienzo, cuatro partidos, el equipo está invicto, pues la hincha tiene que responder un poco más. Claro, hay que ir a acompañar siempre, desde el minuto cero el Cali muestra un buen juego y la hinchada tiene que acompañar siempre. Desde el primer partido, no solo los últimos partidos, acompañemos en todo equipo. Un equipo contundente, a pesar de que Ine nos botó el penalti, bueno, no, pena, el equipo está funcionando por el momento. Una nómina alterna, suave, porque no tenemos nada, pero ahí estamos luchando y sacando los tres puntos en casa, como siempre. Contundente, ¿no? Y aguante a la banda del Frente Radical que nunca deja de apoyar. Por ello es que el equipo hace eso. Creo que tres puntos importantes, hay que seguir así, ojalá logremos lo que todo el mundo quiere, que es ser campeón. Primer tiempo no me pareció muy bien, creo que el Cali ha valido como muy poquito y ya luego en el segundo me pareció que estuvimos mejor. Como hincha, ¿cuánto mérito tiene Pucineri en lo que viene haciendo este equipo con el trabajo que viene haciendo? En los primeros partidos me ha parecido muy bien, sinceramente los planteamientos los he visto bien, lastimosamente lo de Huila, de Lorenzo y Lambarrón. No pasa nada para levantar cabeza y a seguir sumando. Aunque pronto no hay mucho nombre, el equipo hoy crea bastantes ocasiones de gol, creo que no lo sufre en el segundo tiempo, eso es importante también. Pero, parce, lo que gana es la contundencia, los dos goles ya. El equipo puede jugar mal y si gana, pero el equipo puede jugar bien y si pierde, hay que, necesitamos los tres puntos, papi, vamos a ir campeón este año, así sea como sea. Pues el Deportivo Cali muestra un buen juego, todo eso, pero pues lo que yo le digo al profe, debería empezar el Chapo Rodríguez, debería empezar desde un principio, porque para mí me parece que Facebook, él puede aguantar un segundo tiempo a los 70, poder entrar así, pero de igual manera el equipo está súper bien y pues siempre con la fe intacta. Cuando usted escuchó el principio de semestre que no habían refuerzos de nada, ¿usted se imaginó este arranque? Papi, con este grupo jugamos el otro semestre, la pagamos bien, si no pues que perdimos unos partidos feos por allá de visitantes y de locales, de locales porque visitantes no perdimos, pero este equipito es bueno, y este equipo tiene, si este equipo me gusta, es bueno, pues obvio falta un refuerzo bueno también, pero ya con este es bueno, y este año es todo muchachos, fuerza y corazón, que ese sentimiento verde, solo frente radical, papi, la banda de página presente. ¡Gracias!